muy buenas a todos hoy a ver llevo unos días sin hacer vídeos porque he estado pachucho las vacaciones de semana santa bueno pues ya sabéis todo lo que pasa con estas cosas pero hoy voy a hacer un vídeo especial varios de vosotros aparte de preguntarme por material o me habéis preguntado cómo es mi sitio de trabajo qué es lo que yo hago cómo lo hago que tengo aquí delante entonces he decidido hacer varios una serie de vídeos vale que irán a un apartado especial de cómo trabajo como lo hago que hago de qué forma lo hago enfocado al trading evidentemente me habéis preguntado sobre cómo llevo el canal de youtube qué cosas tengo pues en el primer vídeo voy a hablar de mi espacio de trabajo completo es decir qué cámaras utilizó qué focos utilizó el monitor que tengo y por qué tengo ese monitor el ratón que me habéis preguntado el ratón este que dijiste un día pues el ratón pues todas estas pequeñas cosas que tengo por aquí encima que hacen pues en mi vida un poquito más cómoda más fácil que realmente al final del día y sobre todo cuando lo inicio lo inicio de una forma limpia muy agradable trabajar que al final de lo que se trata no solamente basta con que lo que hagas te guste sino que las herramientas que utilices sean adecuadas para ello este programa os lo quiero dedicar a todos los que me habéis estado dando una serie de bats vale me habéis mandado bad me habéis dicho además en el canal no he podido comprobar de quién o de quién no me han llegado solamente los que me lo vais comentando de verdad os lo agradezco enormemente igual que de los links que os pueda dejar de productos y demás es bienvenido sea vale cualquier cualquier ayuda es genial porque al fin y al cabo es tiempo que me quito otras cosas que no me importa o sea yo soy una persona que colaboró con quien haga falta al cambio de nada sin ningún problema hombre si me haces un feo tampoco voy a seguir haciendo tonto no pero vamos que como norma general lo que necesitéis de verdad me lo pedís y yo encantado de auxiliar los en lo que pueda entonces que sea recíproco esto es genial entonces bueno veía por aquí que bueno bien con 76 me has mandado 10 bat gracias muchas gracias laura me mandaste 10 bat también muchas gracias y bueno pues tengo a miguel ángel flora isaac también ahí me pregunta varias cosas a veces y que me pregunto también un par de cosillas edgar edgar que me ha estado sobre todo mucho con la parte del canal de youtube brutal os animo a todos de verdad a que tengáis vuestro canal a que lo monetizéis a que joder le digáis a la gente lo que lo que hacéis lo que queréis como lo hacéis lo que sé lo que sabéis que se lo comuniquéis vale porque es genial es genial yo cada vez que hago un vídeo y la gente me da un like o simplemente hazme hace un comentario tío me ha gustado para mí es la pera limonera estoy cambiando luego estoy cambiando cosas también porque bueno tengo bastante pero tengo bastante leo últimamente entonces bueno poco a poco iré cambiando pues esta imagen que tengo detrás quiero que no sea tan tan cochina estoy cambiando hasta los fondos de croma una serie de cosas bueno la cámara ya la he cambiado ya no bueno de hecho se nota bastante la calidad vale el croma como hace el corte no tiene nada que ver con si utilizó la webcam os voy a poner un momento para que veáis la diferencia a ver si por aquí puedo activar cámara 1 cámara 2 me voy a poner por aquí para que veáis un poco las diferencias vamos a poner igual más o menos esto es con la misma función sobre todo sobre todo para los que me habéis preguntado yo creo que la diferencia es bastante grande vale la clarita la que se ve muy clara es la webcam se ve más ruido veis que el recorte del pelo vale porque la calidad que tiene no tiene nada que ver con el recorte del pelo que hay aquí que está mucho más limpio las dos tienen ahora mismo la misma iluminación exactamente igual bueno yo soy igual deseo en las dos pero bueno sí que verdad que cuando haces un croma el pelo es lo peor de todo y fijaros la diferencia entre este lado y este lado pues es bastante grande en general claro no tiene nada que ver en esta bueno en la de la derecha en la buena digamos estoy más oscuro porque yo lo he decidido así tengo una iluminación entonces claro al poner la blanca parece menos parece que me oscurecido más pero no es así no es la realidad bueno voy a quitarlo simplemente para que los que me habéis preguntado viene la diferencia me ha preguntado y si pongo la webcam o pongo tal para empezar la webcam y esta webcam es una maravilla la verdad vale es una maravilla pero cuando dices venga que me quedo hoy que se me ve un poquito ahí del croma que me quedo y voy a hacer cosas con la gente pues quizás un pequeño cambio no viene mal en una 80 de que lo utilizo para hacer vídeos utilizado vídeos profesionales con ella es una gozada y no la cambio por otra cuando lo hago con la 5d porque necesito full frame pero la diferencia es mínima es solamente en luminosidad como quien dice un poquito el hacemos que es más grande y bueno el vídeo que os voy a hacer vais a ver que desde otras perspectivas voy a enseñar todo esto pero bueno quería me enrolla un poquito con la introducción solamente eso agradeceros a los que colaboráis con el canal de verdad todo y vamos a ir con este primer vídeo de una serie os digo de estrategia pero para empezar a trabajar tienes que empezar por tu sitio de trabajo que tienes y cómo lo tienes vale que nos cuenten milongas no 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 primero céntrate concéntrate y que tu sitio de trabajo sea el ideal sea para hacer vídeo de youtube sea para trading o sea para lo que sea yo os presento cuál es el mío con este vídeo de estrategia 1 comenzamos muy buenas tardes a todos hoy me presento en un formato diferente porque me habéis preguntado cómo trabajo cuál es el espacio de trabajo cuál es la estrategia entonces creo que para hablar de estrategias primero tenemos que hablar de formas de trabajo y espacios de trabajo porque esto es como cuando estudias si tu espacio de trabajo está desordenado si no tienes unas buenas herramientas es muy difícil conseguir un equilibrio una concentración una serie de cosas entonces yo tengo mi rinconcito en el que hago mis cosas y son mis cosas para mí sabes mi espacio en este espacio no no cabe otra cosa que no sea lo que yo haga porque si no en un momento en un minuto has podido morir sobre todo cuando estamos hablando de un trading un poco agresivo vale el que quiera tradear que trade el que quiera holdear que holde ya hablaremos más adelante este va a ser el primer capítulo de una serie que voy a haceros para intentar por lo menos expresar lo que yo hago ya que es lo que me preguntáis no que qué haces tú pues yo voy a expresar lo que yo hago hay mil formas de trabajar mil manera de trabajar cada una es súper acertada y es genial esta es la mía vale habrá gente que diga pues eso es erróneo pues eso mal vale pero vuelvo a insistir es la mía hay gente que lo hace de maravilla y es un auténtico desastre a la vista de los demás pero tienen esa organización desorganizada pero está claro que un espacio de trabajo adecuado a la actividad que haces es el mejor compañero que puedes tener entonces lo primero que os quiero presentar es el monitor con el que yo trabajo vale luego os voy a dejar una serie de links en los cuales pues vais a poder tener acceso a todo que os voy a presentar hoy desde el micrófono hasta esto el ratón que me habéis preguntado por el ratón qué modelo era y demás pues os voy a explicar lo que es cómo funciona a mí me va de maravilla y bueno entonces en primer lugar lo que me importa es mis ojos vale mi monitor es un bueno es un lg de 38 pulgadas ultra panorámico es un monitor genial no es precisamente de los más baratos pero tampoco es un monitor caro para lo que da estamos hablando de 38 pulgadas ultra panorámica que equivaldría a dos monitores prácticamente de 27 pulgadas juntos quizás un poco menos pero de alto es igual que un monitor de 27 pulgadas y en ancho pues más o menos ahí hay tengo ahí un imac de 27 pulgadas junto con un monitor que hizo de trabajo de otras 27 pulgadas y ocupa más espacio porque ocupan los marcos pero más o menos en lo que es pantalla real vale ahí ahí está porque utilizo un ultra panorámico pues por lo que podéis ver yo tengo en mi pantalla por un lado las operaciones que tengo ahora en bitmes con mis gráficos mis operaciones abiertas por otro lado tengo un ojo muy claro a bitcoin siempre tengo bitcoin y me gusta tenerlo en clarito para distinguirlo de el valor que estoy siguiendo en la gráfica por otro lado entonces la forma de tener abiertas dos gráficas da igual si tienes una versión pro puedes hacerlo y si no tienes una versión pro abres una de las gratuitas y otra gratuita en dos navegadores diferentes y ya está pero siempre un ojo a bitcoin ¿por qué elegí este monitor? aparte de que el tamaño es ideal tiene una capa antirreflejos con lo cual no tengo reflejos de absolutamente nada nada que me moleste a mi vista que es lo que además ya veis ¿no? se castiga mucho no solamente lo utilizo para el trading lo utilizo también para trabajar en fotografía y vídeo y la verdad que es una maravilla sería un monitor en cuanto a resolución lo que serían los 2K no es un monitor 4K es muy superior a un Full HD pero para ofimática y lo que yo hago me va de maravilla perfecto una de las características que tiene este monitor es que con dos clics de ratón yo puedo cambiar la configuración de pantalla entonces viene con un software acompañado de LG que me auxilia muy bien es decir si yo abro el software de LG que lo tengo aquí ¿vale? el propio menú me dice cómo quiero las pantallas si ahora las quiero dividir en 4 porque estoy siguiendo dos valores en BitMEX simplemente pincho aquí y ya tengo aquí BitMEX 1 BitMEX 2 yo puedo alternarlos entre uno y otro para decir lo que quiero en cada cuadrado de la pantalla entonces pues aquí tengo mis dos valores de BitMEX los que estoy siguiendo ¿vale? en este momento y pues mi gráfica y mi gráfica puedo tenerlo así puedo dividirlo en dos pantallas con un solo clic de ratón de una forma muy cómoda me vengo aquí para división de dos pantallas y aquí tengo dos pantallas para trabajar como yo quiera quiero volver quiero tenerlo en un formato en el que tenía inicialmente que trabajo bastante en él pues que es este bien pues aquí tengo mi BitMEX mi gráfica mi otro BitMEX puedo ponerle lo que a mí me dé la gana o sea si le quiero poner esta gráfica aquí se la pongo aquí BitMEX gráfica gráfica normalmente suelo trabajar así ¿vale? entonces es una herramienta muy muy cómoda muy rápida a ver no es un monitor de 500 euros pero tampoco es un monitor de 3000 es algo intermedio acaba de salir además una versión nueva de la cual os dejo el link que es más barata que esta entonces teniendo las mismas características ¿vale? no sé exactamente lo que habrán cambiado tiene USB 3.0 tiene altavoces incorporados una gozada de monitor vamos pero ya no es porque sea una gozada sino porque es muy 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 cómodo para trabajar ¿vale? es muy grande o sea es un monitor grande y se ve todo perfectamente el brillo la regulación que tiene el brillo es muy buena y no fastidia la vista no la cansa demasiado y bueno pues básicamente eso es lo que os quería decir del monitor en cuanto al espacio de trabajo para tener un espacio de trabajo limpio ordenado el ratón que es por este me habéis preguntado ¿vale? el ratón es un Logitech ¿vale? es un MX Master 2S o S2 o algo así os dejo ahí el link ¿por qué me gusta? ¿por qué me gusta? porque tiene esta ruedecita con la cual subo y bajo y tiene esta otra ruedecita aquí en el lateral en el dedo gordo ¿vale? con la que yo puedo ir hacia un lado o hacia el otro lado de la gráfica de una forma muy cómoda me pasa también para editar vídeo que voy hacia un lado y voy hacia el otro en la línea de tiempo y es muy cómodo y luego tiene aquí otros dos botones que me sirven para subir y bajar el volumen o para ponerlos como yo quiera ¿vale? aparte la ruedecita tiene su click aquí tenemos otro botón es súper personalizable bueno tiene más botones aquí en el touch tiene varios canales es USB viene con batería lo cargas en el USB cuando se gasta la batería que te avisa enseguida y funciona muy bien es muy cómodo a la hora de poner la mano ¿vale? no es como otros ratones pequeñitos que no tú pones la mano encima y se adapta perfectamente tengas la mano un poco más grande un poco más pequeña a mí me sobra ¿vale? el ratón porque bueno no tengo las manos pequeñas pero para mí es un poco pequeñito ¿vale? pero no es un ratón pequeño ¿eh? cuidado es que yo he jugado a la mano entonces bueno es un ratón súper cómodo y que me da lo que yo necesito luego le tengo una placa de aluminio de estas encima de la mesa ¿vale? porque los ratones van cogiendo mierda de hecho se van manchando pero esto pasa es un pañito y se limpia de maravilla es muy cómoda para para arrastrar el ratón ahí y que no se estropee no se nos acumule demasiada guarrería ¿qué más tengo a mi mesa de trabajo? ¿papel y boli? siempre papel y boli limpio cada sesión que que inicio la inicio con papel y boli limpio lo anterior fuera a no ser que tenga un listado de entradas salidas que tenga que seguir papel y boli limpio y apuntarlo todo porque luego se nos va la olla se nos va la pinza evidentemente esto esto de toda la puta vida perdón con la puta vida una calculadora ¿vale? tener una calculadora a mano para ver cómo queréis salir y cómo queréis entrar que muchas veces joder y cuando es algo tal un soporte en tal cual pero si vais a objetivo una calculadora para calcular porcentajes en un momento y ya está esto esta lleva conmigo no sé veintitantos años y funciona de maravilla me gustan las teclonas luego evidentemente tengo las la gafas de ver de cerca porque estoy un poquito cegato bueno ya me veis después la webcam que me habéis preguntado por la webcam la webcam es una Logitech una C922 es como la 920 solo que la 922 tiene un pequeño trípode es muy cómoda sin un momento de la ponerse en un lado y demás la 920 viene sin trípode es la única diferencia que hay o sea veréis mil cosas por ahí es la única diferencia que hay no tiene más el famoso micrófono que me compré con con Cres24 y demás igual el Rode es el NT1 USB es genial bueno creo que habéis oído la diferencia entre como como sonaba antes con el era un Neewer bueno uno de estos chinos que que son muy baratos y bueno pues es un micrófono súper cómodo me va de maravilla los que tenéis curiosidad por el pinganillo que utilizo que joder ese pinganillo que tienes tal ¿por qué utilizo el pinganillo? porque si yo pongo el micrófono estoy hablando pero pasará en videoconferencia en webinars a veces pasa que se empiezan a acoplar altavoces empieza a duplicar sonido y es muy incómodo entonces yo tengo este pinganillo pequeñito son unos M-PAU que es muy cómodo se cargan por el USB tiene aquí una clavija USB que tú igual lo enchufas lo cargas se cargan solos es muy 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 cómodo según le doy ya se está activando la lucecita ya se está conectando la propia base la batería y carga a este entonces la base si la tienes a tope de carga te lo llevas a cualquier sitio en el bolsillo y lo tienes te lo pones el pinganillo se oye muy 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 bien son bluetooth yo de aquí a la cocina mi cocina estará como a 10 11 metros y lo oigo con las paredes perfectamente alguna vez me levanto estoy escuchando el webinar me levanto voy para allá vuelvo y no tengo ningún problema de que se me vaya la señal y son súper baratos la verdad es que ha sido un descubrimiento según los pongo se ponen a cargar es genial te digo porque la batería me dura un huevo o sea yo la cargo una vez a la semana creo y luego me duran prácticamente toda la semana por la batería que tiene este soporte que hay aquí luego tiene un imán ¿veis? y no se cae entonces me parecen súper cómodos este es el famoso pinganillo que me preguntaba más cosas bueno aparte de las luces utilizo un foco que los pongo por ahí tengo uno más grande por otro lado los trípodes estos trípodes chiquininos son geniales son los mini trípodes de Newer y son geniales ¿por qué? porque tiene una base muy pequeña muy estrechita y lo puedes poner detrás del monitor entonces detrás del monitor lo pones pones ahí la cámara la misma que estoy utilizando es una Canon 80D tengo una Canon 5D tengo luego una Hasselblad cámaras tengo tropecientos mil dos de Sony pero bueno porque me dedico a ello una falta tener 20 cámaras una cámara pues como esta una 80D es una cámara que ha bajado además muchísimo de precio veréis reviews por ahí es de lo mejorcito que hay para para poder hacer vídeo he hecho el cambio ahora de hecho ya no voy a grabar los los vídeos con la webcam porque la calidad de la webcam está bien para empezar y demás cuando empezó como una curiosidad estuvo bien pero bueno para los webinars y demás está genial pero para lo que es grabar los vídeos ya desde este me quedo con la 80D y ya está me faltaba ponerla detrás tengo pues el mini trípode este con una pequeña un pequeño cabezal de Manfrotto ¿vale? este cabezal es guay para sujetar la cámara encima y ya está le voy a poner una zapata rápida y es muy cómodo en cuanto a bueno me estoy enrollando con herramientas que utilizo para hacer los vídeos de YouTube pero es que me habéis preguntado de tantas cosas el micrófono el micrófono este pues es un boya que os dejaré el link también por ahí es muy cómodo lleva cable a la cámara tiene bastante bastante buena calidad a ver no es un Sennheiser o sea cuidado no es un Rode que podamos utilizar pero la calidad luego con cuatro filtros en Premier tampoco tampoco varía bueno esto en cuanto a bueno un poquito el popurri que me he liado entre unas cosas pero como me habéis preguntado de todo ya prefiero material lo dejo de una vez dicho y ya lo tenéis volvemos al trading el sitio el sitio donde estéis lo que he dicho antes tiene que ser un sitio en el que estéis tranquilos en el que no os molesten porque si estáis entrando en una operación estáis muchas veces en con nervios ¿no? porque baja mucho sube mucho tal llegaré al objetivo no llegaré al objetivo pasa esto pasa o sea hay gente que dice no no yo pongo este y me voy a dormir y estás mirando me voy a dormir estás en la cama mirando blogfolio pam 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 a ver hay veces que cuando estás delante yo hago trades en tiempos muy cortos de tiempo a veces en unos periodos y estás ahí y te pones de los nervios y te viene uno y te llaman al teléfono y te dice oye puedes venir a hacer esto o puedes hacer no sé qué en dos minutos que lo dejes te ha hecho y te ha dejado fuera para eso están los stop loss y todo lo que fuera lo que sea pero muchas veces nos confiamos porque estamos delante del ordenador lo estamos siguiendo y se nos puede liar entonces un sitio tranquilo un sitio en el que estés a gusto yo aparte tengo esta lámpara que tengo aquí arriba vale es una lámpara estas con que me ilumina muy bien mi sitio de trabajo que la tengo de arriba abajo no me da sombras con lo cual lo que esté haciendo pues me va me va de maravilla vale esto es a gusto pero sobre todo que sea un sitio limpio con una herramienta que es el monitor para mí personalmente vale un buen monitor no va a falta que sea el mejor más caro del mundo pero que sea grande donde podáis ver bien las cosas un buen ratón con el que nos manejemos bien que no falle porque hay veces que los ratones joder los de bola hay veces que la bola se llena de mierda pero bueno gracias a Dios ya todos son láser y una buena iluminación que el sitio sea claro que el sitio sea transparente lejos de ruidos dentro de lo posible a ver yo me puedo ir a la planta de arriba no tengo ningún problema pero los ruidos de la calle por ejemplo son mayores arriba que abajo porque como tienes el muro que te separa de la calle y demás pues bueno es más sencillo prefiero estar en la planta de abajo y así no tengo que subir y bajar escaleras cada vez que me llaman lo dicho la primera parte de todos estos capítulos de estrategia que quiero enseñaros la primera estrategia es uno mismo vale tener la mente despejada estar en un sitio tranquilo tener las herramientas que sean adecuadas para trabajar a gusto y a partir de aquí iremos con la siguiente parte así que chicos si te ha gustado el vídeo compártelo compártelo con amigos dame un me gusta sígueme en el canal que para eso estamos aquí sígueme un poquito y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe me gusta me gusta me gusta me gusta Gracias por ver el video.